Por el camino de la selva voy, sigo a mi corazón. Me guía el brillo de la luz, hay un tambor, de vuelta al amor, hacia el amor, el dolor, suelto el dolor. Vuelvo a la luz, hay un tambor, de vuelta al amor, el dolor, suelto el dolor, suelto el dolor. Vuelvo a la luz, hay un tambor, de vuelta al amor, el dolor, suelto 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 el dolor. Vuelvo a la luz, hay un tambor, suelto el dolor, suelto el dolor. Vuelvo a la luz, hay un tambor, suelto el dolor, suelto el dolor, suelto el dolor, suelto el dolor, suelto el dolor. Vuelvo a la luz, hay un tambor, suelto el dolor, suelto el dolor, suelto el dolor. Vuelvo a la luz, suelto el dolor, suelto el dolor, suelto el dolor, suelto el dolor. Volviendo a través del reconocimiento de que eso es lo que somos, esta lección que habíamos practicado hace unos días, repasado y practicado hacia allá por unos diez días más o menos. El amor es el camino que recorro con gratitud, ¿no? Es el camino que estamos recorriendo, es volver a sentir y esto es a cada instante, no es solamente ahora, ¿no? Es a cada instante, es recordar quién soy, recordar quiénes somos. Buen día Eliana, buen día Miriam, buen día Nelis, buen día Mirta, buen día Claudia, buen día Julieta, buen día Graciela, buen día Vivi. Aquí estamos presentes, ¿no? Hacemos acto de presencia y hoy declaramos que volvemos al amor, estamos volviendo a sentir, a sentir lo que nos habíamos olvidado que podíamos sentir. Y eso es el amor que está en nosotros, siento el amor dentro de mí ahora y no me importa nada más, ¿no? Buen día Esther, es lo único que quiero. Fluir, ¿no? Fluir en el amor, fluir en la vida, fluir en la paz, fluir en la dicha, fluir en la luz, ¿no? Hola Elizabeth, buen día. Abrazarnos, permitirnos ser abrazados por nuestros hermanos, permitirnos ser abrazados por Dios, permitirnos ser abrazados por Jesús. Acá lo tengo a Juancito que quiere hacer acto de presencia. Buen día, hacé buen día, saludamos, saludamos y nos vamos para abajo de nuevo, ¿sí? ¿Sí? ¿Ya está? Buen día. Ahí está. Hacemos acto de presencia en el amor que somos. Nos permitimos ser abrazados, abrazados por la vida. Somos responsables de cómo estamos viendo el mundo, de cómo nos estamos sintiendo y podemos elegir de nuevo. El amor es el camino que recorro con gratitud. Y me gustaría empezar repasando las tres últimas lecciones, o sea, la que vamos a ver hoy y las dos anteriores, ¿no? En este repaso, que, bueno, una, ya la repasamos, ¿no? El amor es el camino que recorro con gratitud. Esta lección que vimos hace unos días no puede ser sino a mí mismo a quien crucifico, ¿no? No puede ser sino a mí mismo a quien crucifico. Todo lo que hago, me lo hago a mí mismo. Si ataco, sufro. Más, si perdono, se me dará la salvación. Todo lo que hago, me lo hago a mí mismo. Si ataco, sufro. Más, si perdono, se me dará la salvación. Este es un reconocimiento, ¿no? No puede ser sino a mí mismo a quien crucifico. A veces yo creo que estoy crucificando a otro, ¿no? Que estoy dañando a otro, que estoy maldiciendo a otro. No puede ser sino a mí mismo a quien daño, a quien crucifico. ¿Por qué? Porque todo lo que hago, me lo hago a mí mismo. Si ataco, sufro. Más, si perdono, se me dará la salvación. Si perdono, si amo, ¡guau! Y acá está, ¿no? Cuando yo, cuando... Hola, Gachi, buen día. Elizabeth, buen día. Cuando... No sé si les pasa. Esos momentos en que no te sentís amado, ¿no? Amado por Dios, amado por tu hermano o por quien sea. Por tu mamá, por tu papá, por tus hijos, por el vecino. O a veces no nos sentimos amados por nadie. Si todo lo que hago, me lo hago a mí mismo. Todo lo que estoy experimentando es porque yo mismo lo estoy pidiendo, ¿no? Entonces, si ataco, sufro, ¿no? Si ataco, sufro. Pero si perdono, se me dará la salvación, que es lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, si no me siento amado, si todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy, sea lo que sea que doy, Si estoy sintiendo esa falta de amor, entonces necesito dar amor, ¿no? Para recibir, dar y recibir es lo mismo. No puede ser, sino a mí mismo a quien crucifico. Y la lección siguiente es la que vimos ayer, la que repasamos ayer. No puede ser, sino mi propia gratitud, la que me gano. No puede ser, sino mi propio amor, el que recibo. No puede ser, sino la paz que está en mí, la que recibo, ¿no? La que me gano. ¿Cuándo? Cuando yo extiendo paz, cuando me conecto con la paz que soy, cuando soy consciente de que eso es lo que soy. ¿Y cómo me hago consciente? Dándolo, ¿no? Dando, extendiendo, ofreciendo, te ofrezco paz. Además, estas dos lecciones van de la mano con esta que estamos repasando hoy, ¿no? Ya la vamos a repasar solita. Pero la idea es, solo mi propia condenación me hace daño. Si hay algo que me hace daño, si hay algo que yo estoy sintiendo que me está haciendo daño, es mi propia condenación. ¿Por qué? Porque mi condenación nubla mi visión. Y a través de mis ojos ciegos no puedo ver la visión de mi gloria. Más hoy puedo contemplar esta gloria y regocijarme. Solo mi propia condenación me hace daño. Si hay algo que yo siento que me está haciendo daño, que siento que me está perjudicando, es mi propia condenación. La condenación es el juicio, ¿no? Cuando yo me juzgo, me juzgo y me condeno. Y ahora estamos decididos a liberarnos. En lugar de juzgarnos, de condenarnos, nos liberamos. Buen día, Luz María. Respiremos y veamos cómo estas tres lecciones van de la mano. Si yo me siento condenado, si yo me siento juzgado, es porque yo mismo me estoy condenando y me estoy juzgando. Y esa condenación nubla mi visión, nubla la visión de Cristo. Y a través de mis ojos ciegos no puedo ver la visión de mi gloria. Y eso es lo que yo quiero, ¿no? Quiero para mí la visión. Quiero ver la gloria en mi hermano. Quiero ver la luz en mi hermano. Y si yo condeno, si yo juzgo, y no hace falta que sea la gran condenación, ¿no? Simplemente cualquier juicio que yo emita con respecto a mi hermano, con respecto a mí, estoy condenando. Y ahora, en lugar de condenar, y no pasa nada, ¿no? No es que esté mal. Pero eso es lo que quiero yo, si eso es lo que estoy recibiendo. Si yo estoy condenando, estoy recibiendo esa condenación. Si yo estoy juzgando, estoy recibiendo ese juicio que estoy emitiendo. Entonces, ¿eso es lo que yo quiero hacer? No. Entonces, ahora vamos por el perdón, ¿no? Más hoy puedo contemplar esta gloria y regocijarme. Quiero contemplar la gloria en mi hermano. Quiero contemplarla más en mi hermano, porque quiero contemplarla en mí. Buen día, Liliana. Así que vamos a alinearnos en estas tres ideas que son una sola, ¿no? Estas tres ideas, como todas las lecciones, pero estas tres ideas que estamos repasando ahora de que no puede ser sino a mí mismo a quien crucifico que todo lo que hago me lo hago a mí mismo. Todo lo que hago me lo hago a mí mismo. O sea, que eso que estoy dando lo estoy recibiendo. ¿Qué es lo que estoy dando? Puedo ver qué es lo que estoy recibiendo, ¿no? ¿Cómo me estoy sintiendo? Si no puedo dormir a la noche porque hubo mucha música fuerte y gente gritando, ¿no? en lugar de condenar en lugar de condenar a esos, ¿no? a aquellos que están poniendo música fuerte y que están haciendo mucho ruido en lugar de condenar perdonar. Pero lo primero que hacemos es condenar, ¿no? Lo primero que hacemos es juzgar y no importa porque ya sabemos cuál es la dinámica del ego, ¿no? Ya lo sabemos y si no lo sabemos lo estamos aprendiendo. El primero que reacciona siempre es el ego, ¿no? Su primera reacción es condenar su primera reacción es juzgar su primera reacción puede ser maldecir puede ser odiar puede ser renunciar al amor puede ser criticar lo que sea siempre la primera reacción es del ego así que no nos condenemos porque hemos condenado ¿no? porque si no entramos en un círculo vicioso y no podemos salir de ahí no nos condenemos porque hemos condenado porque hemos juzgado pareciera como que la palabra condenar es un poco fuerte ¿no? y lo es pero es así, ¿no? es la falta de perdón entonces si la condenación es la falta de perdón entonces perdonemos en lugar de de juzgar en lugar de de quejarme ¿no? como la lección siguiente no puede ser sino mi propia gratitud la que me gano entonces como enseñaba Alexandra el otro día ¿no? en lugar de de en lugar de juzgar en lugar de quejarme no me venía no me venía la palabra en lugar de quejarme agradecer ¿no? y por un momento parece una acción difícil en nuestra mente pero recordemos que es un entrenamiento entonces ¿qué importa? que por un momento me resulte difícil porque solo es por un momento en lugar de quejarme o mejor dicho cuando estoy eh cuando me doy cuenta de que me estoy quejando ¿no? me pesco ahí quejándome ok paro paro elijo de nuevo dejo de quejarme y bendigo o agradezco eh por un momento se siente incómodo ¿no? ese cambio ese cambio de reacción esto que que decíamos del de la música fuerte yo estoy poniendo este ejemplo porque es lo que lo que hemos vivido hoy aquí ¿no? esta noche eh hasta hace un rato ¿no? hasta las 8 de la mañana 7 y media desde las 12 de la noche 11 y media con música fuerte eh y bueno todo eso y y si es una una tarea de reconocimiento que todo lo que parece eh que está ahí afuera ¿no? eso que siento que me está perjudicando eso que siento que me están haciendo por eso lo de la queja ¿no? cuando me doy cuenta que me estoy quejando ¿de qué me quejo? de algo que está ahí afuera que me está perjudicando eh o algo que pasó o algo que el gobierno o algo que el vecino o algo que la vida o algo que mis padres ¿no? me me ahí es donde ahí es donde me donde puedo reconocer la queja y digo ok me he quejado o me estoy quejando bueno listo está bueno darse cuenta de que me estoy quejando no está mal quejarse eh tampoco está bien no está ni bien ni mal pero es el ego ¿no? es el ego renunciando al amor es el ego eh reaccionando entonces cuando me doy cuenta paro dejo de quejarme y agradezco o bendigo gracias gracias por mis hermanos que eh bueno están haciendo ahí ruido o están con música fuerte es solo un momento pero lo estoy poniendo yo ahí afuera entonces si yo reacciono con odio con bronca si yo reacciono con ira eh si voy a reaccionar con ira seguramente pero parar y decir no no esto lo estoy poniendo yo esto es un sueño esto es mi propio sueño y ahí voy ¿no? dándole todo mi amor y y viendo también tal vez ¿no? la dificultad de darle ese amor a algo que no se lo merece ¿no? porque ese es el ego ¿no? estos chicos que están poniendo la música fuerte no se merecen que yo los ame se merecen que yo los odie y que salga afuera y que me queje y que llame la policía y eso no quiere decir que no lo hagamos no sé podemos hacer lo que queremos pero ¿desde dónde lo hacemos? ¿no? tiene que ser desde el perdón son oportunidades para perdonar y esto que estoy diciendo es un ejemplo y y ver la resistencia que tenemos a eso y no importa tampoco porque me tengo que perdonar esa resistencia no es que tengo que hola Juanma hola Luis Luis Armando buenos días estamos hablando del perdón ¿de qué podemos hablar? sino del perdón del perdón de la falta del perdón pero esto esto es muy importante Jesús lo menciona en el texto que siempre el primero que reacciona es el ego entonces el entrenamiento nos está llevando a detectarlo si ya sabemos que el primero que reacciona es el ego entonces ¿para qué seguir castigándome con que he reaccionado mal o con los pensamientos que estoy teniendo? estoy cuando me estoy quejando cuando estoy odiando cuando tengo bronca estoy en lo que podíamos llamar en modo ego ¿no? o identificándome con el ego que no existe ¿no? pero bueno en mi locura me estoy identificando con eso entonces si ya sé eso estamos entrenando la mente para uy estoy reaccionando con ira estoy reaccionando al pasado ¿no? entonces es el ego ok entonces paro y en lugar de seguir castigándome paro y me pongo en modo espíritu ¿no? no soy un cuerpo soy libre pues aún soy tal como Dios me creó yo no soy el ego yo soy responsable de ese ruido esa música fuerte entonces en lugar de alimentar la bronca la ira lo bendigo agradezco llevo toda la luz y seguramente vuelva el ego a sus andadas y vuelva a reaccionar con ira con condenación ¿no? con crucifixión ¿no? por eso la lección decía no puede ser sino a mí mismo a quien crucifico y yo creo que estoy crucificando a otro creo que estoy criticando a otro odiando a otro no es a mí mismo todo lo que hago me lo hago a mí mismo si ataco sufro y me quedo ahí ¿no? en un loop sí elijo la paz nos dice Claudia sí elijo la paz y claro que por momentos cuando yo no estoy percibiendo paz no no dije cuando no hay paz ¿no? sino cuando yo no estoy experimentando paz parece difícil elegir paz a veces lo repetimos ¿no? elijo la paz elijo deseo la paz de Dios como nos dice la lección deseo la paz de Dios elijo experimentarme en dicha elijo experimentarme en luz a veces parece difícil a veces parece imposible pero recordemos que no estamos solos que toda la ayuda del universo está disponible para nosotros ahora y que no tenemos que hacerlo solos lo hacemos de la mano de Jesús de la mano del Espíritu Santo que está en nosotros de la mano del Espíritu Santo que mora en nosotros de la mano del Espíritu Santo que está en nosotros pero para eso necesitamos hacer ese reconocimiento ese click ¿no? wow estoy reaccionando con bronca con ira con odio ¿no? quiero salir y agarrarlo del cuello no pasa nada pero paro este es el ego entonces permitir permitir permitirnos no alimentar esa energía no alimentar esos pensamientos empezar a alimentar los pensamientos que pienso con Dios no soy un cuerpo soy libre pues aún soy tal como Dios me creó no puede ser sino a mí mismo a quien crucifico todo lo que hago me lo hago a mí mismo si ataco sufro más si perdono se me dará la salvación se me dará recordemos ¿no? se me dará se me da esto es automático cuando perdono ya estoy salvado porque en realidad la salvación es un reconocimiento ¿no? es un reconocimiento de que ya estoy salvado ya estoy salvado no hay nada que temer Viviana nos comparte mi ruido mental se proyecta puedo parar y ver qué cumbia de pensamientos estoy manifestando ¿sí? ¿no? mi ruido mental se proyecta vamos a sentirlo esto puedo parar y ver qué cumbia de pensamientos estoy manifestando ahí afuera ¿no? y la sonrisa viene y dejo de darle valor la sonrisa viene y dejo de darle valor es como veíamos el otro día ¿no? la salida es la risa y nos olvidamos pero la risa reírnos de de la locura esa ¿no? reírnos de las interpretaciones que hacemos reírnos de la seriedad ¿no? por eso nos reímos porque nos tomamos todo tan en serio y nos olvidamos que es un sueño nos olvidamos que es un sueño y nos olvidamos de que estamos experimentando este sueño pero que el sueño no es eterno el sueño es transitorio ¿no? es el sueño está en el tiempo y en el espacio además eso es lo que estamos soñando ¿no? que estamos en el espacio y en el tiempo pero nuestra nuestra función nuestro propósito es despertar y estamos despertando de este sueño a través de de sueños felices ¿no? a través de sueños de perdón ¿cómo ¿cómo entro en un sueño feliz sino a través del perdón? ¿cómo entro a un sueño feliz sino ahí o sea sino mediante la acción de mi mente de ahí donde estaba percibiendo que alguien me hacía algo hacerme responsable y perdonar y perdonar donde estaba habiendo oscuridad llenar de luz esa oscuridad que estaba habiendo y realmente cuando nos damos cuenta de que simple es la salvación porque si no fuera así no habría posibilidad de salvación no habría posibilidad de despertarnos de este sueño y la otra lección no puede ser sino mi propia gratitud la que me gano ¿quién debe dar gracias por mi salvación sino yo mismo ¿no? no no esperar nada de afuera porque no hay una fuera ¿no? el único que puede estar agradecido soy yo y a través de mi agradecimiento me gano ese agradecimiento no puede ser sino mi propia gratitud la que me gano por eso la reacción de la reacción ante la crítica ¿no? mediante la queja la reacción a la queja con gratitud y como si no a través de la salvación puedo encontrar el ser a quien debo estarle agradecido gracias 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 y cada vez que decimos gracias tratemos de sentir ¿no? esta gratitud que me estoy ganando esta sensación de paz que me estoy ganando cada vez que decimos gracias nuestra mente se abre un poquito más nuestro corazón se abre un poquito más y es esa determinación esa intransigencia de pararme ahí en la luz esto es lo que quiero quiero experimentarme en paz sea lo que sea que esté ocurriendo ahí afuera o que yo esté experimentando ¿no? como que está ahí afuera así que bueno vamos a la lección de hoy no soy un cuerpo soy libre respiremos esto no soy un cuerpo soy libre pues aún soy tal como Dios me creó respirale tu corazón cerrar cerrar los ojos por un momento dejemos de hacer lo que estábamos haciendo si es que estábamos haciendo algo meditemos juntos en lo posible sentémonos derecho con la espalda erguida tomemos un par de respiraciones por la nariz llevemos la respiración a nuestro pecho tal vez sintamos algún dolor alguna molestia tal vez estemos angustiados por algo tal vez no estemos viendo la salida de alguna situación de algo por lo que estemos pasando tal vez algún síntoma alguna enfermedad respiremos todo eso recordemos que es un sueño todo es un sueño que yo que vos que yo soy el soñador de este sueño que todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra que no estamos solos hay legiones de ángeles legiones de seres que nos están ayudando recordando siempre que somos uno ¿no? por eso nos están ayudando porque están en nosotros no hay nada externo a nosotros parece que sí pero es parte de la ilusión es la ilusión y ahora estamos despertando de ese sueño de separación entonces esta aceptación de la ayuda que estamos recibiendo ahora que Jesús está con nosotros que María está con nosotros entre tantos tantos otros cuando cuando invocamos la presencia por ejemplo de Jesús Él no viene solo porque no está solo tampoco es que viene Jesús porque cuando hacemos ese llamamiento ese pedido de ayuda como ahora esa invocación es simplemente un encuentro santo un darme cuenta de que está en nosotros que nunca no estuvo con nosotros buen día consuelo es un darnos cuenta y se nos olvida pero estamos recordando cuando invocamos a María cuando invocamos a los ángeles no vienen solos están nosotros cuando decimos no soy un cuerpo soy libre estamos invocando nuestra divinidad estamos invocando a todos estos seres de luz que están ahí para ayudarnos que están en nosotros pues aún soy tal como Dios me creó solo mi propia condenación me hace daño solo me hace daño mi propia condenación mi condenación nubla mi visión y a través de mis ojos ciegos no puedo ver la visión de mi gloria mi condenación nubla mi visión cuando condeno mi visión se ve nublada tal vez puedas traer a la mente alguna situación ¿no? en la que estabas condenando estabas juzgando estabas trayendo algo del pasado y lo estabas proyectando ahí así y como eso estaba nublando tu visión crística ¿no? tu visión de la verdad tu reconocimiento o al revés como estabas en un estado digo esto porque me pasó ayer me pasa seguido pero recuerdo que me pasó ayer ¿no? de estar en un momento de comunicación de de reconocimiento de paz de comprensión ¿no? de decir wow ¿no? de decir de milagro de vivir el milagro y y de repente eh entrar en un estado de condenación eh eh sí condenar juzgar y y darme cuenta en ese momento de que yo estaba en paz de que yo estaba wow ¿no? estaba súper me sentía súper iluminado súper conectado en plena luz en pleno reconocimiento de mi ser y de repente algo ocurre no importa qué pero obviamente es la intervención del ego ¿no? y darme cuenta de que estoy condenando estaba condenando estoy condenando y que eso perturbó mi paz darme cuenta lo antes posible parar ¿no? parar y darme cuenta que eso es lo que está ocurriendo ¿no? es como no sé si les pasa como que hay tanta paz tanta dicha tanto reconocimiento que es insoportable para el ego ¿no? entonces reacciona y condena y esa es mi propia condenación ¿no? mi propia condenación ¿quién es el que condena? es el ego esa parte mía que se cree capaz de condenar ¿no? de juzgar y darme cuenta de que he traído el pasado obviamente si traje el pasado no tiene nada que ver con la presencia ¿no? y proyecté lo que proyecté y esto es a lo que nos lleva al entrenamiento ¿no? como sentir eso y darme cuenta lo antes posible bueno acá está el ego está reaccionando esta parte de mí que estoy soltando que no es real pero que que quiere manifestarse para interrumpir ¿no? de alguna manera ese estado en el que estamos y es el darnos cuenta de eso y simplemente soltarlo no es elegir de nuevo sí pero ahí es donde tenemos que poner toda nuestra intransigencia y decir no yo no voy a continuar con esto como como hacía antes no voy a condenarme porque solo mi propia condenación es lo que me hace daño si yo siento que algo alguien me está haciendo daño es mi propia condenación mi propio juicio y no quiero pero podemos decir que no lo quiero ahora y está bien pero es estar atento en ese momento ¿no? pero está bueno también ¿no? poder decir ahora bueno quiero que si algo así ocurre ¿no? vaya a ocurrir en el tiempo quiero darme cuenta rápido ¿no? quiero quiero estar atento alerta pero sin tensión como dice Jesús estar alerta a que lo que está reaccionando es el miedo lo que está reaccionando no forma parte de mí lo que está reaccionando es el ego y yo ya no le quiero dar poder entonces estar atento y elegir de nuevo mi condenación nubla mi visión y yo ahora me estoy dando cuenta de eso ¿no? de que esa condenación estaba nublando la visión que estaba teniendo la visión crística la visión de de paz de de amor esa visión de que está todo bien de que está todo luminoso de sentirme dichoso ¿no? y esa condenación ese juicio estaba nublando esa visión y claro a través de mis ojos ciegos no puedo ver la visión de mi gloria más hoy puedo contemplar esta gloria y regocijarme entonces hoy puedo contemplar esa gloria puedo contemplar la gloria del hijo de Dios puedo quiero contemplarla ¿no? y regocijarme quiero hoy puedo hoy puedo y quiero contemplar esta gloria y regocijarme eso es lo que quiero con todo mi corazón no estamos solos no lo tenemos que hacer solos recordemos no soy un cuerpo soy libre pues aún soy tal como Dios me creó soy libre soy libre de elegir ¿no? soy libre de elegir de nuevo ¿qué estoy eligiendo? no como condenación ¿por qué? porque solo mi propia condenación me hace digno sí hola Mabel sí somos uno con la dignidad pero ves esta condenación por un momento trata de irrumpir y de interrumpir esa experiencia de que somos uno con la dignidad pero esto me viene ¿no? de no nos preocupemos tanto no nos preocupemos de que esa comunicación esa experiencia de de comunicación ¿no? de unión con la divinidad se vea interrumpida de vez en cuando porque es mi condenación es cuando yo condeno y cuando yo me condeno que se interrumpe esa esa experiencia de comunicación entonces el perdón ¿no? el darme cuenta que estoy condenando y elegir de nuevo que en lugar de condenar elijo amar y en el momento no sé si les pasa en el momento parece imposible ¿no? pero el entrenamiento que estamos haciendo es como que a ver como que esa luz esa luz que somos ¿no? como que está encendida ahí y que lo que me está diciendo es solamente mirá a la luz a esa luz a esa señal ¿no? esa señal que te está recordando quien sos y solamente mirar ahí aunque parezca difícil porque ¿a quién le parece difícil? hola Bárbara ¿a quién le parece difícil? ¿quién es el que se está negando a la experiencia del amor? entonces por momentos parece difícil ¿y qué? pero solamente tengo que mirar ahí a la luz ¿no? mirar dentro mío hacer este reconocimiento Viviana Viviana nos comparte la invitación es siempre volver al amor lo que soy siempre espera esa decisión entonces parémonos en lo que soy en este reconocimiento de lo que soy que está esperando esa decisión de volver al amor ¿no? esa es la invitación a volver al amor volver a recordar quién soy en verdad soy tal como Dios me creó no soy un cuerpo no soy un cuerpo soy libre pues aún soy tal como Dios me creó Claudia nos dice quizá el no merecimiento ante tanta felicidad claro quizá claro la idea ¿no? la creencia del no merecimiento el pensamiento de no merecimiento y sí esto lo tenemos siempre presente ¿no? Claudia todos lo de la idea no el no merecimiento en sí porque no es real el no merecimiento ¿no? nadie no se merece algo ese no merecimiento solamente se podría aplicar a a las cosas que que no queremos ¿no? es el merecimiento de de lo bueno y sólo lo bueno sí me lo merezco pero hay una idea que todavía está ahí dando vueltas del no no me merezco tanta felicidad ¿no? no me merezco tanta paz pero en ese momento es no sí sí me lo merezco y ahí es donde dejo de condenarme ¿no? sí gracias vamos a pararnos ahí ya que Claudia tocó el tema me lo merezco me lo merezco me lo merezco me amo tanto 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 acepto el amor de Dios no importa cuánto no acepté el amor de Dios lo acepto ahora voy a dejar de condenarme voy a dejar de crucificar y de crucificarme la condenación la crucifixión ya no no forman parte o el no merecimiento ¿no? ya no forman parte de mi vida la queja ahora tan importante perdonarnos ¿no? cuando de vez en cuando o o o o seguido ¿no? aparece esta reacción de de condenación de juicio simplemente la perdono lo perdono esa reacción esa ese ataque de ira o ese ataque de bronca o ese ataque de angustia es es transitorio todo es transitorio aquí respiremos un momento no soy un cuerpo soy libre soy libre de elegir como me quiero experimentar ahora siempre fui libre pues aún soy tal como Dios me creó soy tal como Dios me creó me merezco todo 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 y gracias Padre porque me lo das todo y me doy las gracias a mí mismo por este momento de despertar me doy las gracias a mí mismo por estar recorriendo este camino nos damos las gracias a nosotros mismos y le damos las gracias a Jesús les damos las gracias a Dios les damos las gracias a todos los seres que nos están acompañando le damos las gracias a los seres que nos acompañan aquí ¿no? aquí en la tierra en este en esta experiencia así que cerrá los ojos por un momento pensá en alguien que esté compartiendo o que haya compartido tu vida y dale las gracias hermano hermana gracias podés tal vez experimentes alguna resistencia no importa continúo hermana hermano gracias te amo gracias porque no puede ser sino mi propia gratitud la que me gano o la que me niego y ya no me quiero negar nada y no te quiero negar nada solo un momento solo este momento en que la divinidad a la que estamos conectados la divinidad que somos la luz que está en nosotros la luz que somos se quiere expresar a través nuestro porque eso es lo que somos entonces solo este momento en que acepto el amor de Dios y se lo extiendo a mi hermana a mi hermano hermana hermano gracias no voy a condenarte más tal vez ese hermano esa hermana aparentemente haya hecho algo que aparentemente te perjudicó eso es la condenación nuestra ¿no? la que hacemos nosotros solo mi propia condenación me hace daño ahora puedo liberar a ese hermano y a esa hermana de esa condenación te amo te amo ya no quiero condenar a nadie ni a nada ni ninguna situación soy tal como Dios me creó no soy un cuerpo el hijo de nuevo y el hijo de nuevo y el hijo de nuevo y el hijo de nuevo cuanto más rápido elija de nuevo mejor cuanto más rápido vea mi resistencia que es la resistencia del ego ¿no? a cambiar a mantener ese estado de luz de dicha de verdad esa es nuestra función nuestra función no es estar en paz continuamente nuestra función no es estar sentirnos dichosos continuamente sino elegir eso darme cuenta de que no estoy siendo dichoso que me estoy condenando a mí mismo y elegir de nuevo lo antes posible eso que llamamos resistencia sí o sí va a ser traspasada y eso lo hemos experimentado es mi determinación a querer ver esto de otra manera a ver con los ojos de Cristo y dejar que todo vuelva a cambiar y que volvamos a elegir por el sueño feliz por lo bueno lo santo y lo bello hola Andrea buen día Rosela buen día Rosela nos dice es lo que deseo dejar de condenarlo la resistencia persiste bueno pero vos fíjate que interesante esto Rosela gracias porque ver esto de la resistencia y cuando decimos la resistencia persiste es porque nosotros le estamos dando el poder a esa resistencia de persistir y pero mirá con lo que estamos viendo podemos darnos cuenta de lo contrario ¿no? de buenísimo esto esto es lo que dejé o dejar de condenar y ver que la resistencia cede parece que persiste pero en realidad está cediendo cuando yo estoy determinado a ver más allá a no condenar bueno si reconozco que estoy condenando ahora dejo de condenar ahora perdono ahora amo y en ese momento está ocurriendo eso entonces por más que esté la resistencia eso que nosotros llamamos resistencia que no es real porque es puro ego eso entonces estamos identificándonos con lo real y no hay resistencia y si y si persiste o si yo siento que persiste vuelvo a elegir no esto no es lo que yo quiero ok soy 100% consciente de esta energía de esta frecuencia que es la resistencia bueno pero yo elijo estar en otra frecuencia elijo otra energía elijo recordar que soy tal como Dios me creó que no soy un cuerpo soy libre que soy tal como Dios me creó y ver ¿no? ya dejar de ver cómo persiste la resistencia y empezar a ver cómo no persiste la resistencia o los momentos en que la resistencia no está porque no es verdad no es real la resistencia nada real puede ser amenazado y nada y nada irreal existe ¿no? entonces tengamos tengamos cuidado o prestemos atención a esto de la resistencia ¿no? miremos al revés miremos cuando la resistencia no esté porque no está y cuando yo la pongo de nuevo o sea cuando el ego pone esos pensamientos ahí no, no, no esto no de la mano de Jesús con el Espíritu Santo con toda la asistencia no está no está gracias Rosela sí Andrea nos dice atentos juntos sanamos y Vivi nos dice en una plegaria hermano hermana bendigo tu existencia te libero del papel que te di pues todo ha sido perfecto para que hoy yo pudiera experimentar el perdón gracias por ser mi maestro o mi maestra hacia el amor así que bueno usemos esto traigamos a alguien a nuestra mente y digámosle de corazón a corazón hermana hermano bendigo tu existencia lo siento ¿no? siento eso bendigo tu existencia y ahí atentos Rosela ¿no? atentos esa resistencia no significa nada son simplemente la soplamos levemente y desaparecen te bendigo hermano bendigo tu existencia lo siento lo siento en mi corazón es un instante santo te libero del papel que te di bendigo tu existencia te libero del papel que te di pues todo ha sido perfecto para que hoy yo pudiera experimentar el perdón es lo que estoy experimentando no hay resistencia estoy experimentando el perdón estoy experimentando la libertad hermana hermano gracias por ser mi maestro hacia el amor Claudia nos comparte ahora elijo la paz la dicha y permito recibir los regalos que están disponibles ahora gracias bueno respiremos y vamos a recibirlo todo a ver con quien nos vamos con la canción que entramos ahí va vuelvo al amor por el camino de la selva gracias Nelly sigo a mi corazón me guía el brillo de la luna y un tambor de vuelta al amor hacia el amor el dolor suelto el dolor suelto el dolor vuelvo al amor hey hey yo hey hey yo vuelvo al amor en cada altar de los ancestros yo soy pido con el corazón abuela escucha nuestro rezo y mi tambor llévame hacia el amor hacia el amor el dolor suelto el dolor este es juancito este es juancito vuelvo al amor hey hey yo hey hey yo hey hey yo vuelvo al amor hey hey yo hey hey yo y ho oh Gracias por ver el video Gracias por ver el video Juancito te mando un saludo desde México